Hola, ¿qué tal mi gente? Ya saben, yo soy Betolin70, ya me conocen. Miren, están saliendo los billetes gemelos y que los están vendiendo en muy buena cantidad de dinero en eBay, mi gente. Miren, han salido varios que los han vendido últimamente hasta en $6,000, $5,000 dólares. Este que estamos viendo aquí en la pantalla, lo están tratando de vender por $11,000 dólares. Los billetes gemelos, pero tienen que ser el par. Muchos de nosotros tenemos solo uno. Ya saben cómo revisarlos, ya saben dónde buscarlos. Ahí les va a aparecer en la esquinita un video de los billetes gemelos, mi gente. Ya para que los que se quieran interesar más y quieren saber cuáles son. Estos son los que tienen la letra B, son de Nueva York y son con estrella los billetes gemelos. Entonces salieron unos de Washington y otros salieron de Fort Worth, Texas. Entonces, si tú unes los dos billetes que tienen la misma serie, tienen que tener la misma serie, pero uno de Washington y uno de Texas. Este lo están vendiendo por $11,995 dólares. Miren hasta dónde están llegando los precios. Pero están tratando de venderlos a ese precio. No se han vendido a ese precio. Se están vendiendo en $5,000, en $5,800 y algo así. Entonces, miren, ahí como ven, este es un 0641258 estrella. La letra B significa que es de Nueva York. Y este es un billete gemelo que encontraron el par. Tienes que tener los dos. Hay vendiendo aquí un solo billete en eBay por $1,000 dólares y los han vendido. Porque el que tiene el otro billete quiere encontrar el par. Entonces, los han vendido en $1,000 dólares, pero mucha gente los está viendo que en $40, que $60, que $100, que $200 dólares. Pero se están vendiendo en eBay, mi gente. El billete gemelo. Ya saben cuáles son muchos de ustedes. Vayan ahí, como les dije, a ese video para que sepan de este. Miren este. Muy buena calidad estos dos billetes. Una calidad $65, el de arriba y $20, el de abajo. Miren este de aquí. Este es el de Fort Worth, Texas. Siempre el de Fort Worth, Texas es el que tiene mejor calidad. Es el más nuevo. Este que tiene una calidad $20, es de Washington, mi gente. Miren, la calidad de Washington es menos que la de Fort Worth, Texas. Este par lo están vendiendo por $13,000 dólares, mi gente, porque la gente los está comprando. Miren, 0473, 0913 la serie. Y tiene que tener la estrella. Tiene que tener la letra B encerrada en el circulito, que es de Nueva York. Eso quiere decir que es de la jurisdicción de Nueva York. Pero este billete es un billete gemelo. Miren, chequen ahí, miren. Esta es una Very Fine, una calidad más o menos, que no está muy buena, mi gente. Pero miren estos que están aquí. Estos cinco billetes son gemelos. Están sin circular, pero los están dando en $500 dólares. Muy buena oferta. $500 dólares cuando están vendiendo uno por mil a veces. Miren, este también son $10 y los están vendiendo por $1,000 dólares, mi gente, estos billetes. También son con estrella de Nueva York. Billetes duplicados o gemelos, que le llaman. Busquen bien. No se les vayan a pasar. Miren, aquí este está vendiendo 25 billetes. Estos son 25, pero son billetes duplicados, pero tienes que chequear cuál es de Texas, cuál es de Ford. Bueno, miren, ahí está. Así te aparece cuando tú lo chequeas. Ahí sí es un billete gemelo. Tú tienes que meterte a la página y chequearlo. Están vendiendo por $500 dólares. Miren, aquí hay entre Washington, Nueva York, bueno, de Ford, Texas y Washington. Eso es lo que aparece cuando tú escaneas. Ahí vas y buscas si el billete es gemelo. Metes la serie, metes de qué año es. 2013 son los billetes. 2013 son los billetes de gemelos, mi gente. Los duplicados. Ahí está. Muy bonitos los billetes. Este se los está vendiendo por $500 dólares. 25 billetitos. Entonces, no está mala la oferta. La mayoría de los gringos son los que compran estos billetes. Mi gente, lamentablemente nosotros no tenemos la costumbre de comprar billetes tan caros, pero si no salen, hagan sus cacerías. Miren este, la serie que tiene. 04131102. B de Boston. B de Boston. B de Nueva York, mi gente. Es un billete gemelo, pero qué pasa con este billete? El 1. Si ustedes ven la diferencia, miren, el 1 y los otros dos 1. El 1 está bien remarcado. Le llaman Overprint, que tiene tinta de más el 1. Se nota. Se nota. Entonces, ese es el error que tiene este billete, que tiene ese Overprint y aparte es un billete gemelo. Entonces, lo están vendiendo. Bueno, lo vendieron por $300 dólares. Tiene estrella. Miren, ahí está. $300 dólares con 69 centavos. Hace poquito que lo vendieron, mi gente. Ahora fue en mayo que lo vendieron. Miren este. $1,000 dólares pidieron por este. ¿Por qué? Porque tiene una serie baja. 4 ceros al principio, 63, 79 estrella. Y es un billete gemelo, pero le llamó la atención porque tiene una serie baja. Porque tiene los 4 ceros al principio y 4 números al final. Aunque no se considera serie baja, pero está curioso este billete. Y por eso dieron $1,000 dólares por este hermoso billete, mi gente. Miren, del 2013. ¿Ok? Saben que tiene que tener la B ahí de Nueva York, pero hay billetes que son gemelos, que son de Washington y otros que son de Fort Worth, Texas. Miren estos dos. Miren estos dos. Lo vendieron ahora el 17 de mayo en $5,500 dólares. Este sí lo vendieron. Este está vendido. Pueden ir a verlo ahí. Miren, no tiene una muy buena calidad. Este tiene una calidad de $25,000 y el de arriba tiene una calidad de $30,000. Pero la serie es igualita. Es el par que encontraron. Ya lo encontraron aquí el par. Entonces, ¿qué dijo este? Pues lo vendo. Y lo vendió en $5,500 dólares en mayo 17. Hermoso billete, mi gente. Miren estos dos también. Pero este por otra compañía lo certificaron en $4,899 dólares. También es un billete duplicado. Está aquí el de Washington y el billete de Fort Worth, Texas. Miren, ahí está. 0347, 37, 48. Miren, 0347, los 37 y el 48. Muy bonitos los dos billetes. Me gustan. Búsquenlos. Hagan sus cacerías. Vayan al banco y pidan. Pueden pedir. Mira, dame $200 dólares de billetes. Y se los dan, mi gente. Y ustedes se ponen a hacer su cacería. Miren este. Otros $25 dólares de billetes duplicados. Billetes gemelos. Estos no son los pares, sino que están... No son pares. Nomás tiene $25 dólares que son duplicados, que son billetes gemelos. Los está vendiendo por $1,000 dólares. Por $1,000 dólares. Pero como quiera, si tú vas a comprar eso, te metes... Ya la vendieron esta. Estas $25 billetes ya los vendieron en eBay. Ahora creo que en abril, abril 23 lo vendieron. Entonces, pero tienes que chequear todos esos billetes a ver si realmente son duplicados. Porque a veces no son billetes gemelos, mi gente. Tienes que chequearlo en la página. Ya saben cuál es la página, ¿ok? Miren este que está aquí. Este billete es un billete que le llaman billete contaminado, mi gente. Error de contaminación. Porque si se chequean acá, mira, al lado izquierdo. Pero... Miren, lo vendieron por $10,800 dólares este billete. Porque tiene una muy buena calidad. Tiene una muy buena calidad, mi gente. Miren al lado izquierdo. La serie está en tinta verde. A este lado. Pero al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, tiene la serie en tinta negra. Como ven ahí arriba, verde y acá negra. Entonces, se le llaman billetes con contaminación de tinta. Contamination error, le llaman, mi gente. Este hermoso billete. El de 2017, para que vean que no es viejo, es de los nuevos. Pero, ¿por qué lo vendieron tan caro, Beto? Porque tiene una calidad muy buena. Bueno, no todos los billetes con este error tienen ese precio. Miren este. Acá al lado derecho, la serie verde. Y al lado derecho, a izquierdo, la serie con letra negra. Entonces, este lo vendieron en $500 dólares. No está certificado como el otro. Pero lo vendieron como quiera. Ahora, en abril 12 lo vendieron. Miren, en $500 dólares. Tienen que chequear bien los billetes cuando hacen su cacería, mi gente. Porque se nos pasan. Y a muchos no nos damos cuenta. Este también es del 2017, serie A. Y pasa porque aquí, ahí está la F, donde cerran el círculo del distrito. Y la serie ponen la tinta negra y todo se pone en negro. Y al lado derecho, la serie en tinta verde. Muy bonitos los billetes, mi gente. Miren este 2017 también. Nuevo también. Es un mismatch. Pero, ¿dónde está el mismatch? O sea, las series no congruentan. Arriba, si ven, al final la letra D. Y abajo, al final tienen la letra F. Y no es el mismo billete. Oh, perdón. No es el mismo billete, pero la serie varía. Miren, arriba está la D. Y abajo está la F. Esto se le llaman billetes que no congruentan la serie. Que no, las dos series no son iguales. Y como tiene una muy buena calidad, el billete se vendió en $1,700 dólares, mi gente. Lo pusieron en $2,200, pero se vendió en $1,700 dólares. Entonces, muy hermoso el billete. Por eso les digo, pongan mucha atención que los billetes con error están saliendo ahorita. Pues ahí están, el video, mi gente. Están saliendo los billetes gemelos. Entonces, búsquenlos y acuérdense, hagan bien sus cacerías, que los están vendiendo en $11,000. Y quién sabe si alguien pague $11,000 por un billete de esto, hasta en $13,000. Ustedes vieron ahí. Pero el más caro que han vendido ahorita, el par de dos billetes gemelos, lo han vendido en $5,600. Entonces, ya saben, ahí yo ya tengo un video donde les digo cómo identificar los billetes gemelos y dónde chequearlos y cómo van a la página y lo pueden chequear. Bien todo para saber si es un billete gemelo. Y ya si algún día tú tienes un par de billetes gemelos, pues tú tienes un buen billete que son $5,000 dólares. Un ahorro, mi gente. Bueno, pues ahí está, ya saben, ahí está el video. Muchas gracias. Saludos a todos por allá. Cuídense. Bye, bye. Gracias.